Hola, bienvenido a un profesor. En este vídeo vamos a hablar de las células que forman el tejido conectivo o también llamado tejido conjuntivo. ¡Ah! ¡Ah, esto es muy duro! La función principal de este tejido, que sin embargo incluye una gran, gran diversidad de subtejidos, es una muy específica. Podemos englobar toda esta gran variedad en tejidos que lo que van a hacer es rellenar el espacio entre otro tipo de tejidos, de forma que van a dar un sostén al organismo, van a permitir que los otros tejidos estén cohesionados y también van a ayudar a que los otros tejidos estén protegidos. Esto es algo como muy genérico, pero vamos a ir entrando poco a poco en cada uno de estos subtejidos conectivos o conjuntivos que existen. Antes de ello, ¿alguna generalidad más? Si hemos hecho un paquete en el que hablamos de tejido conectivo o conjuntivo es porque todos ellos sí que comparten algo, que es que tiene una matriz extracelular, es decir, el espacio que hay externamente a las células que las rodea. Este tipo de matriz extracelular es abundante, es abundante principalmente porque las células quedan separadas en este tejido y, en este caso, lo que va a determinar que hablemos de un tipo o de otro, de tejido o conjuntivo, es precisamente qué hay en esa matriz extracelular. Entonces, en esa matriz extracelular seguro va a haber gran cantidad de agua, de azúcares, de glucoproteínas y, sobre todo, sales minerales también y, sobre todo, fibras. ¿Fibras como cuáles? Cuando hablamos de fibras son literalmente hilos, unos hilos formados por estructuras proteicas. Estas estructuras proteicas son de colágeno, de forma que estas fibras lo que van a hacer es generar resistencia para que, cuando se estira un cierto tejido, no se pueda estirar infinitamente o incluso se parta. El colágeno lo que hace es como un tope para que no se pueda estirar excesivamente ese tejido. Es lo contrario que hace la fibra de elastina, que ya nos lo dice el nombre. La elastina permite lo contrario del colágeno, que haya una cierta elasticidad y eso permite un cierto movimiento del tejido. Y también tenemos la reticulina. La reticulina lo que hace es cohesionar, cohesionar las células, cohesionar distintos tipos de fibras. Bien, vamos ahora a hablar de los distintos tipos que hay de tejido conjuntivo. Debido a que hay una gran variedad, vas a encontrar dos vídeos acerca de este tipo de tejido, con lo cual te invito a que veas los dos. Esto es una introducción genérica y ahora vamos a seguir con lo que es el tejido conjuntivo óseo y el cartílago. Pero vas a encontrar otro vídeo en este mismo apartado de la web en el que hablamos de las células sanguíneas, que también es un tipo de tejido conjuntivo, también del tejido adiposo y de otro que se llama de forma genérica fibroso. Así que síguenos en todos estos vídeos y entiende en profundidad de qué va todo esto. Vamos a los primeros subtipos. Antes de entrar en cada subtipo de tejido conjuntivo que hay, vamos a hablar de un tipo de célula que sí que abunda en todos ellos. Los fibroblastos. Fibroblastos, células jóvenes con la capacidad de sintetizar fibras, fibras diversas. En ese sentido, un truco. De ahora en adelante vas a ver que hablamos de células que son nananá, blastos y nananácitos. Que sean blastos significa que son células jóvenes con la capacidad de sintetizar algo. Cuando hablamos de un nananácito es que eso es una célula madura. Y ya verás por qué digo esto. Quedémonos con esto. Los fibroblastos están en todos los tejidos conjuntivos y ahora vamos al primer tipo de tejido conjuntivo, el tejido conjuntivo óseo. ¿Qué caracteriza este tipo de tejido? Bien, lo caracteriza, como decíamos ya antes, el tipo de matriz extracelular que tiene. Tiene una matriz extracelular que tiene muy poquita agua, abunda mucho el colágeno y tiene depósitos sólidos de carbonato de calcio y de fosfato de calcio. Los huesos son ricos en calcio, son reserva de calcio. Y de hecho los huesos son duros, son rígidos y eso lo que nos permite por un lado es sostener el cuerpo y también proteger al cuerpo. Esta es la matriz característica del tejido conjuntivo óseo y además posee sus propias células. Posee osteoblastos. O sea, son células jóvenes con la capacidad de crear más hueso. Cuando esas células maduran son los osteocitos, que son las células que forman el hueso maduro. En los huesos, y esto con los niños es donde más se ve, tenemos las regiones más periféricas que son las que crecen. Y las del centro, las zonas centrales son las maduras. Entonces los osteoblastos se acumulan en las zonas periféricas del hueso y los osteocitos están en medio. Estos crean. Estos son la versión madura de las que crean y los osteoclastos son los que rompen el hueso. Sí, tenemos células que rompen el hueso dentro del propio cuerpo y eso es necesario porque si no el hueso nunca crecería. Así que tenemos un equilibrio entre la actividad de los osteoblastos y de los osteoclastos que permite que el hueso crezca. Pero también nos permite, por ejemplo, si andamos escasos de calcio y no lo estamos ingiriendo, destruir un poco de hueso para liberar calcio. Eso llevado al extremo nos produce osteoporosis, por ejemplo. Todo esto es lo que pasa en el tejido conjuntivo del tipo óseo. Vamos a ver ahora otro tipo de tejido conjuntivo, el cartilaginoso, que forman los cartílagos. Un tipo de tejido conjuntivo y para empezar dividámoslo en los tres tipos que hay. No hay un único tipo de tejido cartilaginoso. Tenemos el fibroso y el elástico, en los cuales lo que más domina es la presencia de células. Células que sintetizan fibras. En el fibroso domina el fibroblasto que libera colágeno y en el elástico el que libera la elastina. El fibroso, por lo tanto, es más rígido. El cartílago fibroso es el que encontramos en los discos intervertebrales, en la columna vertebral. También en los meniscos, por ejemplo. El elástico, sin embargo, es el que tendríamos en zonas que son más dúctiles, así como pasa con el pabellón de las aurículas, como